Una menor de 11 años de edad fue localizada asesinada la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Misión del Valle del municipio de Tarímbaro, la cual se presume fue atacada sexualmente por sus homicidas. El reporte lo recibieron cerca de las 10 horas de que en un predio ubicado a un costado de la brecha Misión del Valle La Aldea, debajo de un árbol se encontraba una infante fallecida. Minutos más tarde arribaron efectivos de la Policía Municipal de Tarímbaro, quienes confirmaron el hallazgo, misma que se encontraba semidesnuda y presentaba diversas huellas de tortura. Con imágenes e información de Leovigildo González, Agencia Cuadratín.